FIFA, de lado derecho tenemos los presidentes de la FIFA, de lado izquierdo tenemos los muñeales.com, su sede. En la parte de arriba tenemos las ocho confederaciones y el himno que están escuchando es precisamente de la FIFA. Pasando el túnel, mis compañeros les van a poner un brazalete en la mano derecha, ¿ok? A partir de ahorita ustedes van a realizar su carrera como futbolistas profesionales. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.